Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Pierde la vida la mamá de Julio Camejo. El actor de origen cubano compartió la triste noticia a través de su cuenta de Twitter. Lamentablemente, Gladys González, mamá de Julio Camejo, falleció el pasado miércoles 13 de enero, a causa de un infarto a los 83 años de edad. El actor le dedicó un par de publicaciones dentro de su cuenta de Instagram el mismo miércoles. En la primera publicación, el actor compartió un video en donde se puede apreciar a sus padres bailando con vestuarios para bailar salsa y moviéndose al ritmo de suavecito. La última de las rumberas, Gladys González, la mujer de Antonio, hoy está bailando junto a mi padre una vez más. Me quedo con todo lo grande que me dejaron. Y gratitud porque gracias a ustedes soy el hombre, el padre, el artista y la persona que soy, escribió Camejo en su cuenta de Twitter. En una segunda publicación, el actor expresó que no contaría acerca de la muerte de su madre, sino que describiría el cómo fue cuando aún vivía. Camejo explicó que su madre siempre lo impulsaba en todos los aspectos de su vida. No les voy a decir cómo murió, les voy a contar cómo vivió esta gran mujer. María Gladys González Camejo, mi madre, su último mensaje fue ayer y me dijo, di una clase en línea y a los muchachos les gustó mucho. Hoy en la mañana me incitó a salir a correr, comentó el actor. Julio Camejo recordó lo mejor de su carrera como bailarina y además de las acciones y los sacrificios que tuvo que tomar como madre. Deja tú la gran bailarina que fue, la gran coreógrafa que fue, el pedazo de mujer, pedazo de madre, pedazo de esposa que fue. Yo nunca entendí por qué, cuando todo el mundo desayunaba medio pan en Cuba, yo tenía un pan. Era porque mi papá y mi mamá se quitaban su medio para empanarnos a nosotros. Lo entendimos de grandes, expresó Camejo. Finalmente el actor dijo que siente dolor por la gran pérdida, pero que por lo pronto prefiere recordarla y tener en mente los consejos que le dio en vida. Incluso recordó una anécdota reciente en donde él se quejó del cansancio que tenía debido a su trabajo, por lo que no quería ejercitarse, pero ella le dijo que llevaba 74 años trabajando y aún así seguía. Julio Camejo agradeció a todos quienes le expresaron su dolor, pero finalizó su discurso con una petición a sus seres queridos, que recordaran a su madre feliz. Descanse en paz, Gladys González. Gracias. 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 Gracias.